Ayer salió el sol para los hinchas de Nacional, fue una jornada realmente fantástica la que vivieron los hinchas tricolores desde tempranas horas de la mañana en el aeropuerto para esperar la llegada de Luis Suárez, para acompañarlo en el trayecto hacia el Gran Parque Central que lucía de esta manera para recibir a Suárez y su familia en un momento muy emotivo para los hinchas de Nacional que vivieron una fiesta musical, pero este era el momento que querían ver a Luis Suárez entrando al Gran Parque Central poniéndose la camiseta número 9, Silotti se la cedió, como lo había dicho es un orgullo para ellos tenerlo a Luis Suárez y le dio la camiseta número 9, Rochette le va a dar el brazalete de capitán, en definitiva no solo llega uno de los últimos grandes ídolos del club, sino que además llega un clase A al fútbol uruguayo y por eso el respeto de sus propios compañeros a quienes saludó en el vestuario de Gran Parque Central antes de salir a la cancha y que se viviera este espectáculo con los hinchas tricolores apostados allí alrededor de 25 mil personas, fue el aforo que se dio para este evento que tenía entonces a Luis Suárez y los hinchas de Nacional Buenas tardes a todo el pueblo tricolores, a todo el Uruguay primero que nada agradecerles porque estoy acá por ustedes estoy acá por ustedes y porque quiero estar acá después dirán lo que dirán pero estoy porque yo quiero estar acá por el cariño que me dieron porque sé que más feliz que acá no voy a poder estar y lo que quiero a partir de ahora es devolverle todo lo que ustedes hicieron por mí, por mi familia devolvérselo dentro de la cancha junto con mis compañeros porque sin ellos nada va a ser posible vine acá porque quiero ganar y ganar significa pelear por todos los torneos estamos en un equipo grande y del cual estoy convencido que que si hacemos las cosas bien podemos conseguir los títulos que nos quedan acá en adelante como lo son el clausura la copa uruguaya el uruguayo y la sudamericana